A oficinas de Canal 42 se acercó la señora Amanda Ordóñez y expuso el caso de sus dos pequeños hijos y solicitó apoyo ya que se encuentra necesitada de personas de buen corazón que deseen apoyarles Pues mi hijo acá, el que se encuentra, el más grande se llama José Vitalino Román Ordóñez el pequeño es Denis Alexander Román Ordóñez pues ellos padecen de cáncer en sus ojitos se llama retinoblastoma lo que ellos tienen es un tumor canceroso que se les ha desarrollado en ambos ojitos pues a ellos ya les quitaron a cada uno, les quitaron un ojito pero lastimosamente el otro ojito también está dañado entonces pues nosotros necesitamos de bastante ayuda ayuda, ahí sí que de víveres, de dinero, de todo va porque pues nosotros tenemos que estar viajando mucho a lo que es el hospital de cancerología pediátrica de la UNOP pues ahí no nos cobran pero lastimosamente pues el dinero que gana mi esposo pues no nos alcanza para cubrir todos los gastos que tenemos La vida normal de esta familia cambió cuando a sus dos hijos menores les diagnosticaron cáncer en los ojos lo que los ha hecho perder la vista en uno de ellos y obligarlos a utilizar una prótesis que es muy costosa En esta familia conformada por seis integrantes fue necesario dividirse los quehaceres del hogar pues el tiempo que conlleva el trasladar a estos niños a sus terapias deja desprotegidos a los otros miembros ya que al dedicarse a cuidar a José y a Denis se han quedado sin comer y muchas veces sin dinero para los pasajes y así asistir a las terapias que necesitan Pues yo sí tengo dos otros dos hijos más que mi hijo se llama Juan Manuel García Ordóñez y uno se llama Daniel Estuardo Ordóñez González pues mi hijo Juan Manuel se tuvo que hacer cargo pues de mi hijo el menor que tiene 12 años porque yo lastimosamente yo me mantengo solo en el hospital y lo estaba descuidando mucho entonces por eso él se hizo cargo de él pues yo necesito la mera verdad de víveres y dinero porque como le digo va necesitamos de dinero para podernos ahí sí que ir al hospital y todo va antes necesitamos comprar lo que es comida y en fin verdad para ellos de leche sí es bastante ayuda Si usted desea colaborar con esta familia puede comunicarse a oficinas de Canal 42 al teléfono 6641 5713 Ellos no me dan ninguna esperanza pues de que salvarle sus ojitos va la única esperanza es de que el líquido de su cuerpo está bien verdad entonces como me dicen los médicos hay que luchar por ellos y ahí sí que dejarlos ponerlos en las manos de Diosito que él sabrá lo mejor Para Notivisión 42 reporta Roberto Solares Gracias por ver el video Gracias por ver el video